Música ¿Serán tus ojos o son las tres cosas que me han vuelto loco? No sé qué decirte, no sé cómo hablarte ¿Y cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte? Música Música Es tu pelo negro Es tu boca roja Son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlo Eres tan divina Eres tan preciosa Que no es tu pelo, tu boca, tus ojos Que son las tres cosas Música 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 Música